Hola, en este video veremos cómo crear una actividad y cómo asociarla a una rúbrica dentro del aula virtual. Para ello, me encuentro en este curso de pruebas y voy a activar aquí en la parte superior derecha el botón de edición. Me voy a dirigir a esta área de contenido que dice evaluaciones assessment y voy a proceder a crear una actividad. Me dirijo a la pestaña evaluaciones y luego actividad. Le voy a colocar, por ejemplo, trabajo final. Aquí, si desean, pueden agregar instrucciones o alguna indicación correspondiente de la actividad. Y aquí viene la parte de asociar la rúbrica. Por el momento no le vamos a poner sobre cuántos puntos es la actividad porque esto se va a llenar de forma automática al momento de asignar la rúbrica. Me dirijo entonces aquí a este botón que dice añadir rúbrica y voy a elegir la opción seleccionar rúbrica. Cabe mencionar que la rúbrica ya va a estar creada en el curso. No hay que crearla desde cero. Simplemente la vamos a seleccionar de la lista. A modo de ejemplo, voy a seleccionar esta primera rúbrica con check y voy a hacer clic en enviar. Me aparece este mensaje que dice haga clic en aceptar para asignar las puntuaciones máximas de la rúbrica como los puntos posibles. Y como dije hace un momento, automáticamente se van a llenar aquí los puntos que corresponden a esta rúbrica. Entonces ya está asignada mi rúbrica a la actividad. Aquí tenemos un botón en el medio que dice ver rúbrica. Le voy a hacer clic. Y con esto podemos ver para este ejemplo que esta es la rúbrica que ha sido asignada. Como dije, esta rúbrica no hay que crearla. Ya va a estar en el curso. Simplemente hay que seleccionarla de la lista. Bien, una vez está asignada la rúbrica, si se desea, podemos configurar opciones de disponibilidad como la fecha de inicio y fecha de fin de la disponibilidad de la actividad. Y luego hacemos clic en enviar. Bien, ya está entonces configurada mi actividad. Si deseamos hacer alguna edición, podemos hacer clic en editar. Podemos también verificar que está asignada la rúbrica. Podemos hacer cualquier edición que sea necesaria. Y con eso queda configurada nuestra actividad enlazada a una rúbrica. Podemos verificar. Gracias. Voy a verificar la rúbrica con la FPGZ. Gracias.